qué quieren que la gente se suban ahí y rompan la puerta que vendan cocos pero es dos mil quince mil porque después que tienen que pagar eso con que van a comer los inspectores y la policía y va a su casa hecha de este que está pasando por allá atrás mera échate este es de pulovito azul esto nada más tú lo vas a ver en cuba este es un vídeo parece que esto con una continuación esto aquí es en un acuerdo como sé cómo se llama la calle está pero bueno esta es la esquina del bulevar de san rafael aquí hay unos muchachos que venden coco pelan coco y venden los cocos venden el agua de coco y también venden la masa de coco y los inspectores en cuba está para vender coca y que tener licencia y los inspectores los matan a multa entonces creo que por aquí viene el trabajo ya había visto un vídeo parecido estos muchachos que venden coco ahí de hecho los vi unas cuantas veces en cuba cuando vas a borrarte por esta zona para ajuste y el desastre el desastre que hay es un desastre todos los inspectores piensan que ellos son los los campeones y no son los campeones los campeones son los que están trabajando los que están trabajando son ellos botando su dinerito para no robar para no meterse en problemas y entonces vienen a sopocarlos a ellos a sopocarlos a buscar su bala porque después que le quitan eso vienen a buscar su bala porque yo lo he visto metido después que vienen y me pegan a montarse lo he visto metido allí viene poniéndose su buen pollo y su buen eso con el dinero yo tengo también y a usted también le hacen lo mismo y a usted le hacen lo mismo hace poco que yo empecé en eso y ya se lo han hecho ya han ido para aquí de cuánto le han puesto la multa a usted también yo soy una vieja enferma con un hijo enfermo encamado ahí y tengo que buscármela para poderle buscar su medicina pagar su medicina a 900 pesos un paquetito de medicina para poderlo subir es un abuso lo que hacen cuando viene y le decomisan la mercancía todavía no lo han hecho porque yo hablo bastante entonces le temen cuando usted habla cuando usted dice la verdad tengo que ir de mi cabeza vamos a reportar esto para ADN Cuba ¿cómo usted se llama? ¿cómo te llamas? yo me llamo Nancy era Nancy que Nancy Largüel Nancy Largüel le está haciendo una denuncia formal a los inspectores que ella tiene una carretilla también y ella tiene un niño encamado donde ella tiene que vender los cocos para poder sobrevivir y sustituir para alimentar a su hijo ¿qué edad tiene su hijo? mi hijo tiene 54 años pero está encamado ¿está encamado? ¿cuántos años lleva encamado? tiene cáncer ¿tiene cáncer? tiene cáncer ¿cuando usted le explica eso a los inspectores? no, no no tiene que ver él le trae sus papeles porque él es el de la carretilla y le enseña los papeles y más o menos cuando él le enseña los papeles más o menos más o menos más o menos ¿pero la multa va? está encamado y fue la policía a buscarlo allá a la casa que debía una multa a su hijo usted me cuenta a su hijo que debía una multa y está encamado y la policía fue a su casa y cuando ahí yo tengo el papel que yo fui ahí arriba a la policía y yo dije mira ese ¿tú crees que ese va a pagar multa? cuando está encamado ¿quién va a trabajar para él? ah y usted hace el trabajo de su hijo ah era lo que él tenía que haber explicado que su hijo tiene una carretilla y que a raíz de de su estado de salud dejó de andar en la carretilla y su hijo tiene una enfermedad terminal y debió multa y los inspectores y la policía iba a su casa a querer cobrarle la multa si usted ha mostrado la documentación de que está enfermo para llevárselo y entonces lo que lo ha aflojado a ellos y le han hecho fuerza usted por pagar la multa yo estoy esperando yo no he ido más yo dijeron que fuera o si no venían y yo decidí a buscarlo y yo fui allá yo le dije vayan y vayan lleven una ambulancia y lo llevan a lo que fue a mi casa no se lo dio a que tú no sabes por qué para el vídeo estas cosas esto que es esto dios mío esto nada más se ve en Cuba esto nada más se ve en Cuba mira detrás de la señora hay uno por allá atrás miren lo que está mira para esto a ver si se ve bien cortaron el vídeo cortaron el vídeo pero yo lo vi mira voy a correrlo para atrás lo cortaron pero yo lo vi a ver dónde estás dónde estás que te vi por aquí que te vi cuando está en cama quien va a trabajar para esto anda por ahí ah y usted hace el trabajo de su hijo ah era lo que él tenía que haber explicado que su hijo tiene una carretilla y que a raíz de su estado de salud dejó de andar en la carretilla y su hijo tiene una enfermedad terminal y le dio multa y los inspectores y la policía ha ido a su casa échate este que está pasando por allá atrás mira échate este es de pulovito azul esto nada más tú lo vas a ver en Cuba de hecho ayer me mandaron un vídeo que no lo puedo poner que se ha hecho viral pero bueno este tipo de vídeo yo no lo pongo en este canal de una parejita en el malecón te imaginas haciendo que no ahí a la a la vista de todo el mundo bueno mira este que está pasando por allá atrás muy tranquilamente normalita mente míralo a querer cobrarle la justa si usted ha mostrado la documentación de que está enfermo para llevárselo y entonces lo que lo ha aflojado a ellos y le han hecho fuerza usted por pagar la multa no yo estoy esperando atrás hay unos teléfonos públicos pero ojo que él no va a llamar por teléfono yo no he ido más yo dijeron que fuera o si no venía ah no no era ese este sí creo que es el otro lo confundí déjame espérate sí a buscar es el del oye mis disculpas con el del pulo del azul no era ese no era el que iba para allá era el que venía para acá es que lo vi después mira yo fui allá yo le dije vayan y vayan lleven una ambulancia aquel es pobre oye yo acusándolo Juan Miguel que más lo tuvieron aquel es pobre si venía a hablar por teléfono mira o una sola mano hablando por teléfono no era ese mira era este mira el que le estábamos hablando era este este que viene por ahí el de chorro mira el del chorro rojo o si no venían y yo y yo y yo fui allá yo le dije vayan y vayan lleven una ambulancia y lo llevan a lo que fue pero que tú crees que está haciendo jajaja es que esto 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 nada más lo ve en Cuba pero antiguamente esto no esto era de noche en un lugar no no esta gente andan al carrillo mira para esto mira para esto dime que tú crees que él está haciendo tú crees que está arreglando está arreglando la caja de teléfono dice que eso es normal eso ya es normal que falta de mira aquí que rico se ve ya no le importa si hay cámara es que el cubano ha perdido todos los valores es que lo hemos perdido todo hasta delante de la cámara ya no es que sea de día ya es a cualquier hora del día es una calle super céntrica porque ese es el bulevar de San Rafael yo no me acuerdo como se llama esta calle yo no sé si esta calle se llama amistad, no esta no es amistad amistad es la otra no recuerdo como se llama esta calle ya es al caretón caballero mira para esto está firmando, corta tuvieron que cortar la firmación porque le dieron, pibos, caramba que estamos firmando su hijo recibe chequera de bienestar social ¿cuánto dinero le pagan a su hijo? 1500 pesos y el medicamento que toma su hijo ¿cuánto cuesta? bueno yo lo he comprado de 300 pesos porque en el hospital lo tuve ingresado y me le dieron una pirina en 10 días que tuve ¿en cuál hospital fue? en el hospital y tuve que la doctora me dijo no hay medicamento yo vine aquí ahí el bulevar vine y le compré uno de 900 pesos y uno porque hay una persona que me dijo mira toma este dinero para que le compre si una persona se condolió de usted y venga acá y que le voy a hacer otra pregunta y no tiene tarjetón para medicina o sea los medicamentos que toma su hijo usted tiene que conseguirlo en las calles y aún usted trabajando y mostrando que tiene su hijo enfermo viene la represión para encima de usted para ponerle multa y quererla sofocar y hostigar los inspectores que después van a llenarse la paila y a las cafeterías echarse los platones como bien bien lo bueno pues lo bueno está mirando familia que medicamento toma su niño meprasol y y y diga la dirección de su casa diga su nombre su dirección y todo para que alguna persona se socialice a traer medicamentos que aquí en este canal las personas ayudan a las personas diga la dirección donde usted vive San Aguario muchachos ya el hecho solo de que hable en cámara eso es bastante decirle que diga la dirección está está fuerte esa tú se la pides y después la colocas en el video yo yo ¿está loco? eso es mandarme al matar yo misma como voy yo la dirección mañana mismo tengo tengo la gente de la seguridad del estado y no no inventé tanta dirección esa dirección no tenga pena señor la situación es que usted vea a su hijo señor pues su hijo está enfermo y está en una enfermedad terminal y necesita que le ayude atención mire familia mira yo quería porque yo vivo en un cuartito chiquillo que no tiene ventilación y yo quería ir a vivienda para ver si me cambiaban el mío mi apartamentico por otro que hubiera más no he ido todavía no he ido pero hablé con una persona y se me vaya porque no me van a resolver está viendo familia la esperanza que ya tenía y ya otra persona le dijo que no fuera y la alimentación de su hijo como usted la resuelve yo lo que comprando carne un paquete la viamos la malanga que está bien cada bien cada que está la malanga para yo hacer su comida sin tenerlo ¿a cuánto está la libre malanga? 100 pesos una malanga ¿cuánto? 100 100 pesos y los paquetes de pollo a 2.000 y a 3.500 3.500 miren familia reportando para ADN Cuba Carlos Milanés Julio César Góngora Medina la señora que recibe a los cogon presión en su carretilla donde ella trata la manera de buscar el sustento para alimentar a su hijo que era el antiguo dueño de la carretilla y ella mantiene el linaje de su negocio y es una tristeza Dios, patria y libertad abajo la mentira y el engaño en familia por eso entiendo la gente en Cuba la gente quiere resolver su problema pero la gente no se quiere meter en candela la gente no se quiere meter en candela dice guiñando Jiménez que detrás del miedo y la mentira se encuentra la verdad detrás del miedo del lado allá de tus miedos están tus sueños lo que buscas está del otro lado de tus miedos gracias por los comentarios por los superchats por los que se han han pasado a formar parte de la membresía del canal que nos ayuda muchísimo gracias también a los que se han suscrito al canal secundario para tener ahí tú sabes un backup por si en algún momento tenemos problemas con tanto reporte al canal y bueno gracias a todos por su anticomunismo que es lo que más importa bueno señores como siempre les digo los quiero en 5G tú sabes que las 5G son de gratis Dios patria y libertad libertad para todos los presos políticos abajo la dictadura y abajo el comunismo nos vemos mañana oye para seguir poniéndole el dedo a las ratas comunistas que tengan una linda noche chao chau